Bienvenidos a una emisión más de su noticiero local de noticias su servidora Araceli Pérez le daría a conocer los pormenores de lo que acontece al momento para iniciar en la siguiente cápsula presentamos un breve especial en busca de concientizar a la ciudadanía sobre el uso responsable de los espacios ecoturísticos y bosques conozcamos el tiempo que le lleva a un árbol llegar a la edad adulta. Cuando nos aventuramos en los majestuosos bosques a menudo nos maravillamos por su belleza y tranquilidad sin embargo detrás de esta serenidad hay un proceso largo y delicado que lleva a estos ecosistemas a su plenitud los árboles pilares fundamentales de los bosques requieren décadas para alcanzar su máximo esplendor. Imagina esto un árbol crece aproximadamente 4.5 pies por año entre las edades de 8 y 20 años llegando a los 40 pies a los 20 años cada pulgada de crecimiento representa un ciclo de vida de cuidado y equilibrio en el bosque. Sin embargo a menudo pasamos por alto este tiempo y esfuerzo cuando visitamos estos lugares es crucial que tanto los lugareños como los turistas que visitan los bosques tomen conciencia de su papel en la preservación de estos valiosos recursos naturales. Apagar completamente las fogatas y llevarse toda la basura son acciones simples pero significativas que podemos tomar para proteger estos ecosistemas. Recordemos siempre el tiempo que llevó a estos bosques a alcanzar su plenitud y comprometámonos a ser guardianes responsables de su conservación. Nuestros bosques nos brindan tanto es hora de devolverles el cuidado que merecen. Sonidos bosques nos brindan tanto es hora de devolver el cuidado de crecimiento. Gracias por ver el video.